Hoy en día hay un montón de personas que se dedican a la mente, psicólogos, psiquiatras, etcétera, pasando por mis entrenamientos y programas porque me dicen, Enrique, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo aprendiste eso? Porque eso yo no lo aprendí en la carrera. Ajá, por lo menos no me lo enseñaron de esa forma. Tenemos actualmente un sistema educativo basado en la revolución industrial, tratando de formar ingenieros, tratando de que todo el mundo sea ingeniero, arquitecto, médico o lo que sea. O sea, cuando eso no nos sirve a muchos de nosotros, que queremos emprender, que queremos ser artistas, que queremos, y hoy en día se puede, ¿sabes? Yo tengo alumnos de mis programas de emprendimiento que han creado negocios siendo músicos o pintores o lo que sea. Creo que nos han enseñado a darle demasiada importancia a un papel. Las personas se sorprenden cuando yo les enseño mi compañía de entrenamiento y lo que hemos creado y el éxito que hemos generado y cómo vivimos y el alcance que tenemos, ¿sabes? Y se sorprenden cuando yo les digo que yo no tengo un título universitario. Yo no fui a la universidad a aprender. No, yo decidí la autoeducación. Yo decidí encontrar mentores, maestros que me enseñaran en los atajos y los caminos más rápidos para llegar. Mi papá me lo dijo muy bien un día y eso se lo agradezco infinitamente. Me dijo, Enrique, ¿puedes ir a estudiar una carrera cuatro años en donde no te van a enseñar la práctica? Vas a aprender por teoría. O puedes meterte conmigo a trabajar de una vez en el mundo de la construcción y puedes empezar a ganar. Y yo aprendí eso. Yo en un año aprendiendo con mi papá cómo construir casas, aprendí más que los arquitectos que salían egresados de su carrera con su título. ¿Sabes? Que iban a buscar un trabajito en un despacho. Cuando yo ya sabía todo lo que había que saber del negocio y la construcción. ¿Sabes? Lo mismo más adelante, cuando mis ejemplos, mis líderes veían en mí esas cosas, veían en mí talento en cuanto a psicología, en cuanto a cómo funciona la mente humana, etcétera, etcétera. Que yo ni siquiera sabía que tenía guardado dentro de mí, ¿sabes? Y empecé a verlos ahí como ejemplo y a seguir sus ejemplos para llevar mi mensaje al mundo, mis enseñanzas, etcétera. Hoy en día hay un montón de personas que se dedican a la mente psicólogos, psiquiatras, etcétera. Pasando por mis entrenamientos y programas, porque me dicen, Enrique, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo aprendiste eso? Porque eso yo no lo aprendí en la carrera. Ajá, por lo menos no me lo enseñaron de esa forma. Y por eso yo digo, invierte más en tu autoeducación que en la educación formal. Digo, hay trabajos que requieren, por supuesto, que vayas y tengas tu título. Digo, si vas a ejercer en leyes, por ejemplo, vas a ser médico, vas a hacer cirugía. Y claro, van a pedirte un papel, ¿verdad? Por supuesto. Pero yo diría, invierte más en quiénes son tus ejemplos, tus mentores, tus maestros, tus líderes. Más que en tu educación formal. Entonces la pregunta es, ¿cuánto estás invirtiendo tú en tu autoeducación? No, no, no en la universidad, en tu autoeducación. En ir y conseguir esos ejemplos, el ir y conseguir esos mapas, esos planos. Porque aparte, hoy en día, con las maravillas del internet, puede ser selectivo. Puede, mira, la forma en que yo aprendo, yo sigo aprendiendo siempre, yo estoy constantemente invirtiendo a mis 37 años, sigo invirtiendo constantemente en mi educación y no lo voy a dejar de ser hasta que me muera. Y con educación no me refiero al diplomado, a la universidad, a la carrera. No, estoy hablando de, así aprendo yo. ¿Qué habilidad me va a ayudar a mí a llegar al siguiente nivel? En lo que quiera, en mis relaciones, en mis finanzas, lo que sea. Y entonces ubico a la persona, al libro, al curso, a lo que sea, que me va a enseñar esa habilidad en específico. Por ejemplo, yo sé que si yo aprendo copywriting, el copywriting es el arte de la escritura persuasiva, pues yo sé que en mis negocios mis ventas van a incrementar. ¿Quién es la mejor persona que me puede enseñar copywriting? No, no quiero tomar un curso de marketing digital. Quiero aprender copywriting. Quiero saber quién es la persona que me va a enseñar cómo escribir de forma persuasiva. Y gracias a que he hecho eso, he aprendido cómo hacerlo. Y por supuesto que has de imaginar que mis negocios funcionan mucho mejor desde que hago eso. Y así es como yo he decidido aprender. Ese es un tipo de aprendizaje muy estratégico. Ese no es el tipo de aprendizaje que te enseñan en las universidades. Solo para que lo tengas en perspectiva. Por ahí decía Jim Rohn, no fue Jim Rohn, no me acuerdo quién dijo. La educación formal te va a conseguir un empleo. La autoeducación te va a conseguir una fortuna. Y tú decides, ¿eh? La autoeducación te va a conseguir un empleo.